No te diré nada más Parece mentira Yo que soy tan bueno La gente que es mala Se burla de mí Me importa si me digo orgullosa Me importa si me llamo altanera Tú pasas por mi lado como si no hubiera Nadie llena de esa frase La gente a ti te dice orgullosa La gente a ti te llama altanera Tú pasas por mi lado como si no hubiera Nadie lo hubiera sabido Pero aunque estás muy bien orgullosa No te diré nada más Ojalá que te encuentre Tome a ti Ya no quiero saber de ti Corriendo de la pierna Pero nada me da como tu being Están viendo, contestando el río, ¿dónde está? Para me sustra algo como he subido ¡Con ese juego, con ese juego! ¡Ay, qué malas son! Mira cómo son ¡Ay, qué malas son! ¡Pandoleros son! ¡Ay, qué malas son! ¡Cuándo me quieren! ¡Qué malas son! Que lo recibe corazón ¡Ay, qué malas son! ¡Pandoleros 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 son! Esa te grita orgullosa, esa te grita hechicera La bandolera ya no me quiere, pero bendito que mala son Ay que mala son, pero que mala, pero esa mala que mala Ay que mala son, cuando no me quiere, que mala son Ay que mala son, cuando no me quiere, que mala son Cuando no me quiere, que mala son Oye, hasta aquí se me fue, a mí se me acabó la flor Pero no importa, con la testigo, me quito que buena son Ay que mala son, pero que mala son Ay que mala son, pero que mala son Ay que mala son, cuando no me quiere, que mala son Esa te grita orgullosa, cuando vacila mi sol Ay que mala son, cuando no me quiere, que mala son Ay que mala son, cuando no me quiere, que mala son Seguiré yo vacilando, aquí estoy maldizando El luchito salsero de tu patria, con un resto saludando Y te digo, ay qué maravilloso, mi piscito está acá Ay qué maravilloso, pero te mirá la Ay qué maravilloso, cuando lo repite el mismo maravilloso Esto es el salsero, cuando lo repite el mismo maravilloso Ay qué maravilloso, ay qué maravilloso Ay qué maravilloso, cuando lo repite el mismo maravilloso Y te digo, ay qué maravilloso, mi piscito está acá Ay qué maravilloso, cuando lo repite el mismo maravilloso Ay qué maravilloso, ay qué maravilloso Ay qué maravilloso, cuando lo repite el mismo maravilloso Ay qué maravilloso, cuando lo repite el mismo maravilloso Ay mael le grito, este tributo cantando Y a toda esa gente que trae un aplauso, señores, estoy saludando ¿Qué pasó? Ay qué maravilloso, cuando lo repite el mismo maravilloso Ay qué maravilloso, cuando lo repite el mismo maravilloso Ay qué maravilloso, oye qué maravilloso Ay qué maravilloso, señores Ay qué maravilloso, ay qué maravilloso Ay qué maravilloso, ay qué maravilloso Ay qué maravilloso, cuando lo repite el mismo maravilloso La pito Que trajeran santo vocero Que nunca, nunca le pide con paz Que trajeran santo vocero Que es aquí que ellos lo acompañarán En el medio el sol solero Mi sol solera ¡Muallero! Dime que lo que pasa que siento jaleo ¡Salsero, mi mar! ¡Si sol solero! Salsene , salsero Rene y ma Salsero Lloricaban tamin² Con un novel emelo que veo Rene y ma ¡Salsese, mi mar! Para que veulent som Salsene , salsene ¡Salsene, salsene! ¡Salsene! La santa a ángel Vengen mi módla ya te que veo Rene y ma Marcillo con el ruperón Ven ya mañana Salsias ¡Por allí se envela la gente de 29 de cero! Chantón, fascinando Sanchere, mi Sanchere, mi Sanchere, mi Sanchere, mi Sanchere, mi Para que valen producción Chere, mi Sanchere, mi Sanchere Mi Sanchere, mi Sanchere H Drew,hamale a tu andero El ya espalentero Sanchere, mi Sanchere Aprieta el cuero, aprieta el cuero Y suena Sanchere A la gira, mi Sanchere, mi Sanchere El organismo Sanchere, mi Sanchere EnIKI GRUDAS Una cosa Un agullo conmigo Ya ve, ya ve Uy, ya ve ¡Saltanerí! Échale el canto y la sepa que ya está lista ¡Eh, amigo! Que niña, lo que pasa que siendo un jaleón Es del CRO Seré lovers Es del C alegro X 86 Bajo la santa camisa, todo bebé pero yo te veo Yo no te preocupes kampéer, se lanza, se pesara Conmigo, los ch とqu ,o need la tarde mira Por aquí la ve Dos años raciónamos, se basándose El profesor Wilmer Un abrazo para este pianista en su lado De lo mejor de Venezuela, Wilmer El dos y nueve de chingas El profesor Wilmer 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 ¡Gracias! 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 El revuelto de la piel, ¡Gracias! Y si alguna vez recuerdas, que me quise mucho, que ya me lo cambié. ¿No quieres para atrás, sigue tú senta, ¿No quieres para atrás, Sigue tranquila, sigue para la mañana perder Sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos Aquel que sufre con resistencia, va a poquito a poco su torpe Adiós amor, que sea feliz toda la vida, por el día que está despedida El corazón, hay una vida, la vida, dime por qué, dime por qué me abandonaste Adiós amor, que sea feliz toda la vida O me tolmura, China, ¡Dati! ¡Toro! Y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos Aquel que sufre con resistencia, va a poquito a poco su torpe Adiós amor, que sea feliz toda la vida, por el día que está despedida Mucho que sube en el corazón, me gusta y me aportes Dime por qué me abandonaste Dime por qué me abandonaste ¡Gracias!